Sonido, DJ Punga y ca, punga y ca, punga y ca, punga y ca, esa Venga, 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 venga Hagan sonar esas espuelas ya con el zapateo Esa, venga, 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 venga Oh, agüito, chama, ven que suena alegrando la bailanta Zapateando pido cancha para ganarle a cualquiera Con una buena compañera quisiera llevar el paso La hija linda nubareña, voy llevándola en mis brazos Arriba, 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 lo más, eso Para Roberto Coria Un amigazo, para vos, para toda la familia Venga, chama, chama Y las chicas le hacen palma, vamos las palmas, arriba las palmas, vamos, vamos Vamos la gente del Chaco, arriba, chama Para la gente de Pinedo, para el amigo Chimba, Chimba Producciones Para vos, amigo Chimba, el saludo, eso, vamos Para la gente de José C. Paz, para mi tía Para la gente de San Martín, Loma de Sanora, vamos Los amigos del Seiza, para ustedes, vamos, sigue, a ver el zapateo, a ver el zapateo, vamos, van a sonar esas botas, Chango, venga, 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 y no les apetea, Chango, para Udito y para Moni, nuestros amigos del Chango, para ustedes el saludo, vamos. No me levante la piedra, que hay una culebra abajo, así dijo Udito Barrios, cuando Felipe Lugo le cobró una jugada de mojo, allá por Yaguar Rijón, aprovechando la ocasión, que estaban todos fijados, listos que no es muy quedados, estando seco a costado. ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Arriba! ¡Esa es la juventud! ¡Esa! Cuánta alegría, cuántos amigos, cuánta gente conocida de la provincia de Chaco, gente de Santiago del Estero, en fin, cuántos lugares lindos que tiene la República Argentina.